yo estaba en la mañanita compartiendo unos tragos cuando llega la uniformada sin preguntarme me aprietan duro la esposa me maltratan me cuentan aquí tengo nueve puntos tengo cinco días cuantas policías te golpearon cuánto policía como siete policías siete policías te golpearon por el lado de la plaza nueva nosotros íbamos un carro compartiéndole con un amigo mío el nombre es tuyo